Gente, ¿qué tal están? Arrancamos un video en la calle, ya de una vez yendo al sitio donde vamos a ir a comer. Quedé aquí mismo, cerca de mi casa, un lugar que no conocía, que tenía rato con ganas de ir y bueno, al final, nada, vamos a ir, vamos a ir a comer. Hoy toca sopa, hoy es domingo, por cierto, estoy grabando un vlog, un domingo, cosa rara, pues siempre grabo los sábados. Como toda cosa venezolana, comer una buena sopa, tomar una buena sopa, un buen caldo criollito y a ver qué tal está esta aventura. El sol está fuerte, son las 12 del mediodía y nada, vamos hasta aquí mismo, así que nada, acompáñenme en esta nueva aventura culinaria. Gente, ya llegamos aquí a la Leña Venezuela, el lugar es súper, súper bonito. Esto queda toda la esquina subiendo en los colorados en la avenida principal, es súper fácil de llegar y lo que me gusta es como un pequeño oasis aquí en la zona más urbana de Valencia. Tiene un lindo vivero, un ambiente sumamente criollo, como una especie, bueno, de churubata bastante natural, pero lo mejor de todo es la comida. La sopa, de verdad, huele, pero huele muy sabrosa y creo que también vamos a estar probando por aquí la parrilla. Por ahí Xochitl ya se sentó a comer, ya tengo por aquí la sopa y voy a probarla de una buena vez. ¿Qué tal está la sopa? ¿Está buena? Está buena. Primera vez que vengo a comerla por aquí. ¿Ya han comido aquí, no? No. Primera vez también. Ya tengo por aquí mi sopa buena. Se ve bien, bien buena. Tiene hasta mondongo. Es un cruzado bien, pero bien, pero bien rico. El olor, les aseguro que está brutal como huele la leña de este lugar. Bueno, por ahí se llama la leña de Venezuela. Bueno, vamos a ver qué tal. Aprovecho. Mmm, está rico. Uy, está muy bueno. Voy, voy. Como en los videos anteriores estuve comiendo ramen, muchos me dijeron que era un falta de respeto. ¿Cómo es posible que esté en Venezuela y coma ramen japonés y no coma una buena sopa cruzada venezolana? Así que, por eso, nos vinimos para acá, para la leña de Venezuela, a probarla. Lo mejor de todo es que queda a, ¿qué? 100 metros de la casa. A nada. O sea, a nada, a nada. Literalmente, a nada. A la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina está. Vamos a echarle su limoncito. Esto es algo muy, muy de aquí, ¿eh? Echarle limón a la sopa es muy venezolano. Muy, muy de aquí. Es algo que me sorprendió mucho cuando vine a Venezuela la primera vez. Bueno, que he venido a Venezuela, que he vivido en Venezuela, es echarle limón a la sopa. Pero bueno, donde vayas, haz lo que vieres, dice, ¿no? Con limón cambia. Es la costilla. Una postillota. Lo malo de esto, para la gente que tiene barba, como siempre lo digo, es que uno se termine enchastrando absolutamente todo. Vamos a probar qué tal el jojoto. ¿Jojoto o choclo? En mi país se le llama choclo a esto. Aquí se le llama jojoto, así que vamos a decir jojoto a esto. Depende de la presentación, tiene un nombre. ¿Esto es jojoto? Ajá. ¿Y en Venezuela es jojoto siempre? También se le llama mazorca. Porque está cruda. Se llama jojoto igual. Tal vez se le llama mazorca. No, a la mazorca se le llama siempre. La mazorca es toda entera, pues. Exacto. Pero es una mazorca de jojoto en todo caso. Bueno. Está súper tierno el jojoto. Muy rico. Y después la sopa toca una parrilla como para no quedar fallo. Ojo, la sopa está muy buena. Por cierto, no lo grabé en cámara, pero este es el picante que nos dieron. El picante está muy bueno. No sé si ven por ahí lo gruesito del picante. Muy bueno con la sopa. Creo que también lo voy a probar ahorita un poquito con la carne. Me gusta la comida un poquito picante. Y una parrilla bastante completa. Por lo que veo, bueno, mixta también. Trae yuca, trae ensalada, trae su chorizo por ahí también. Todavía tengo los pelos adentro. Costillita. Está bueno. Se ve bueno. Toca probar. Me agarra por aquí. Me gusta mucho los cubiertos. Están bien bonitos los cubiertos. Este es de la cata. ¿Cómo? La la carne, vete a la carne. Vamos a probar primero el chorizo para poder hacer el meme. Está bueno. Por supuesto que no eres. Para los que quieran venir a probar, la leña Venezuela está aquí en los colorados, como les dije, en la avenida principal. ¿A qué? A 200 metros de la Bolívar, a 200 metros del elevado. O sea, en todo el medio, así a 50 metros de casa médica. Ellos abren de miércoles a domingo, desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Tienen empanadas, por si tienen temprano, quieren comer empanadas, tienen empanadas. Si quieren parrilla, tienen parrilla. Si quieren sopa, tienen sopa. O sea, hay un menú criollo. Obviamente es una cal de comida criolla, donde la parrilla y la sopa tienen mucha, mucha, mucha personalidad. Y además, como les digo, también tienen empanadas, que bueno, están aquí atrás. Hoy no vinimos a comer empanadas, pero capaz que luego vengamos a comer empanadas. ¿Deberíamos hacer un video? De puras empanadas. De puras empanadas de la zona. Tenemos como seis locales en la zona. Tenemos que levantarnos temprano un día con hambre y comer empanadas, que joder. Tenemos las enfrente a la casa. Las de la esquina. Las esquinas son pastelitos, sería otra categoría. Acá hay empanadas, la negra allá abajo. Deberíamos hacer eso en otro capítulo. Muy rica. El picante está buenísimo. Para que la gente vea que uno come picante, pues dice, nunca le pones picante a nada. Ahí está. Con cuidado, ¿eh? Porque con la sopa le eché dos cucharaditas y quedó. ¿Ve? Ahí está suavecito. Dígame, Coquito. Por aquí anda Coco con nosotros. Claro, hija. Las piedras no son para ponerlas en la silla, gorda. Gente, como saben, hasta aquí llegó el video de hoy. Buena la parrilla. La sopa estuvo espectacular. De verdad les recomiendo la sopa de este lugar. Si están por la Bolívar y quieren tomar una buena sopa, pueden venir o buscarla o comerla en el lugar. Les recomiendo el lugar, que es un lugar fresco, agradable. Son la pepa de sol que está haciendo afuera. Vean aquí cómo está todo súper quemado. O sea, el sol está intenso allá afuera. Y aquí estamos fresquito. Fresquito, 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 fresquito. Así que les recomiendo que si es un domingo, vengan aquí, pasen aquí un rato, agradable. Soy Andrés Uruguayo. Recuerden seguirme en Instagram, en TikTok, en Facebook. Bueno, obviamente suscribirse en este canal. Suscríbanse, denle like, compartan. Porque uno, bueno, tiene que seguir comiendo. Digo, creciendo. Gente, nada, nos vemos en la próxima. Y buen provecho. Chau.